Una falla común en los cilindros son las fugas, y esto se debe a que los sellos están presentando un problema. En estos casos, se instala el sello tipo U con la ranura hacia la presión hidráulica. Después, se coloca el buffer o amortiguador con el labio en contra de la presión y se sitúa el respaldo de nylon. El sello limpiador evitará la entrada de contaminantes externos al sistema. Por último, el sello de desgaste guía el pistón sobre la camisa, a fin de mantener la alineación y evitar el contacto de metal con metal. Cuando este procedimiento se esté llevando a cabo, es muy importante revisar muy bien los componentes y revisar que no presenten roturas o cuarteaduras. Recuerda que puedes encontrar tu guía de sellos de venta en Kadeco.